Una vez más por la pelada en el partido de Castelli, preparando los animales que Terragarra va a llevar a Palermo 2017, Tomás Lennon, el cabañero, un gusto Tomás, y pedirte disculpas como de costumbre porque tenés que hacer un alto en el trabajo para atendernos a nosotros, pero realmente queríamos mostrar los animales que están tan lindos para Palermo. Sí, la verdad, bueno, no, por favor, es un gusto recibirlos. Sí, ya estamos en la recta final, estamos a 10 días de cargar, así que bueno, ya está todo prácticamente preparado, quedan los detalles finales. ¿Qué llevan este año? Bueno, este año vamos con un total de 21 animales entre las dos razas, 11 Angus, 10 Hereford, al momento confirmado, y bueno, llevamos medio repartido en todas las categorías. Están lindos, ¿eh? Sí, sí, la verdad que están muy lindos. Llevan las dos filas muy prolijas, lindo tipo de hembras, los terrenos son prolijos, buenos toros. Llevamos este año dos signos importantes en Angus, que no es fácil llegar con toros de 3 años, que estén sanos, que se desplacen bien. Sí, están muy lindas las dos filas. A propósito, Tomás, y vos que tenés mucha experiencia, ¿cuál es la categoría en la que el toro se expresa mejor? Yo creo que para andar arriba tiene que ser de dos años menor para arriba, ¿no? Entre dos años menor y dos años mayor es la plenitud. Muchos se expresan en senior, lo cual no siempre es tan bueno para la raza que exploten de tan grande, porque uno trabaja para otra cosa, pero dos años menor, dos años mayor, ahí es lo ideal para ver un toro. Y por ahí para adelante le queda mucho futuro, lógicamente. Sí, por supuesto, sí, sí, sí. En competencia hablando, obviamente les queda un año más, pero bueno, es un toro joven para ir a cualquier centro de inseminación y producir semen a lo que dé. Bueno, estamos haciendo un mini desfile acá. O sea, más o menos, detallame, ¿qué es lo que estamos viendo en hembras? Bueno, las hembras, sacamos lo más destacado, obviamente las vaquillonas Jérefo, que están muy lindas. Tenemos una hija de vikingo, que es la primera que está, la segunda es una hija de federal, un volumen barro de la vaquillona, muy buena vaquillona. Y después en Angus, son dos vaquillonas intermedias, es una categoría muy complicada en Palermo, lo cual las hace aún más competitivos, pero son las dos, nos gustan mucho las dos. La colorada hay que destacar que el año pasado tuvo una performance muy buena en la nacional, fue reservada gran campeona, y bueno, y la negra fue integrante del lote gran campeón ternero en la nacional, así que no es poca cosa. Es decir, que buenas perspectivas, ¿eh? Para pelear ahí el podio. Es difícil, la verdad, honestamente, es muy difícil. La hembra es muy, muy complicada, es una competencia impresionante. Todas las cabañas que vos veas, todas llevan una muy buena hembra, no buena, muy buena hembra, y entonces es muy difícil. Estas dos nos gustan mucho a nosotros. Pero bueno, estamos contentos igualmente de que estén, por lo menos vamos a tener una muy buena donante, que es lo importante para nosotros. Sin duda. ¿Y en machos, qué vemos? Bueno, los machos tenemos los dos toros Angus, son muy interesantes, son los toros muy productivos, unos toros largos, anchos, muy lindos. Y el toro Jero fue un toro con muy buena estructura. Así que, no, los toros también estamos bien. Bueno, estamos viendo estos lotes de cuatro vaquillonas. Hablemos un poquito de ellas, de las dos razas. Bueno, en realidad estas vaquillonas son, hay terneras que integran la fila de Palermo. Allá a Palermo compiten, y después en el remate salen a venta en grupo, a elegir la que al comprador le guste, el 50%. O sea, la compartimos. Esto no siempre se vende, no en todas las cabañas se venden. Es lo mejor que tenemos, lo que para nosotros nos guardamos como donante. Pero bueno, la idea es compartir con quien sea, cualquiera de las tres razas. Sale el 50% de Jereford, Langos Colorado y Langos Negro. Tomás, hay que aclararlo. Esto no se vende en Palermo, sino en el remate de aquí, de la cabaña La Pelada. Sí, sí, sí. Esto va a Palermo, compiten, y se vende en 24 de agosto acá en La Pelada, si Dios quiere. ¿Y la crianza sigue a cargo de ustedes? Sí, por supuesto. Sigue todo a cargo de Terragarba. Después, obviamente, se hace... Esas son donantes, futuras donantes, cualquiera de las que se elijan. Se hacen los embriones y se comparte la producción de embriones, en partes iguales, para quien la compra. Bueno, ya que estamos hablando del remate, recordemos que, ¿qué día va a ser? 24 de agosto, comí recién acá en La Pelada. Ahí es en el campo, un día de fiesta para nosotros. De mucho trabajo también, pero contento de hacerlo. Y en septiembre es el remate en Bolívar, que también es muy importante para nosotros, que es un volumen muy grande de toros y hembras que se venden allá. Bueno, esperemos vernos, esperamos, si Dios quiere, vernos en Palermo y poderlos saludar en la fila, después festejando, si Dios quiere, algún premio importante. Sí, como en el 2015. Bueno, no es tan... Esa es la verdad que ojalá se diera todos los años, pero bueno, no es tan fácil. Pero vamos a festejar igual, no hay problema. Ojalá sea por sacar algún premio importante, pero si no se festeja igual, por estar. Terragarba es sinónimo de Jérefor y Poliás de Jérefor, pero el desarrollo que han obtenido en los últimos años con el Angus también es muy destacable. Sí, es cierto. Sí, sí. Todos sabemos que Terragarba empezó con Jérefor, si bien Carlos y Emilio tienen un corazón en Jérefor, pero bueno, la verdad que apostaron al Angus, han trabajado muy bien y le han dado muy buenos resultados. Y las expectativas económicas, muchas, porque bueno, la ganadería ha repuntado bien y con buenas perspectivas a partir del cambio de gobierno. Es verdad, sí, sí. Bueno, en política no me voy a meter mucho, porque no soy muy dueño en la materia, pero sí, sí, la verdad que está muy bien la ganadería. Todos sabemos que es muy largo esto, que las decisiones que se toman hoy recién se van a ver dentro de tres años, como ya todos saben. Pero bueno, es cuestión de tomar muy bien las decisiones y seguir firme, aunque venga el gobierno que vengan y esto no hay que abandonarlo, porque si no, donde abandonás una vez, después volver a tener la misma calidad de hacienda, no es tan fácil. Por eso que, bueno, Terragarba apostó el primer día que empezó a la mayor calidad y pase quien pase, nunca bajó los brazos y siempre trató de hacer las cosas lo mejor posible en ganadería, ¿no? Y se nota en los exponentes que ustedes siempre presentan. Suerte, gracias por la atención en primer lugar y mucha suerte en la jura en este nuevo Palermo 2017. Bueno, Juan Carlos, gracias a ustedes por estar y siempre bien recibidos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Gracias!